De deudas hasta el cuello Problemas familiares A ti estalla siniestra enfermedades Un ejército me persigue Y delante tengo el mar Pero está conmigo aquel Que abre el camino donde no lo hay Confiar, declarar Porque el mar para ti se olvida El mar para ti se olvida Yo sé que el mar para ti se olvida Yo sé que el mar para ti se olvida El mar para ti se olvida Yo sé que el mar para ti se olvida Yo sé que el mar para ti se olvida Yo sé que el mar para ti se olvida El mar para ti se olvida Yo sé que el mar para ti se olvida Y yo sé que el mar para ti se olvida Es promesa de Dios para ti Solo tienes que creer Es promesa de Dios para ti Tú solo tienes que creer Es promesa de Dios para ti Solo tienes que creer Amén Es promesa de Dios para ti Tú solo tienes que creer Que el mar para ti lo abrirá Que el mar para ti lo abrirá Yo sé que el mar para ti lo abrirá Y yo sé Confia en el Señor y el mar se abrirá Sus planes son siempre perfectos Confia en el Señor y el mar se abrirá Y el mar se abrirá El mar para ti se abrirá El mar para ti se abrirá Yo sé que el mar para ti se abrirá Y yo sé El mar para ti se abrirá El mar para ti se abrirá Yo sé que el mar para ti se abrirá Yo sé